También el déficit del instituto que va a causar este aumento también. Es una situación difícil, una situación que estamos pidiendo que nos den una herramienta y que si no, aporten alguna solución. No hay ningún aporte de solución, solamente el no. Y como bien decía el gobernador, hubo acuerdos que se hicieron al principio como para poder afrontar estos deberes, estos compromisos. Entonces, hubo acuerdos que no se han cumplido y si no, en el reglamento que gestione el bloque oficialista nacional un acuerdo no reintegrable para poder afrontar a futuro estos gastos que tenemos. La oposición toma postura en cuanto el gobierno no escucha al parecer de ellos porque ellos quieren, si no hablan con el gobernador, no hay comunicación. O sea, la oposición tiene que ocupar su rol. El partido oficialista, el gobernador junto con su diputado, son, digamos, el partido político que gobierna. Si, ante todos los requerimientos de la oposición, por ejemplo, los ministros contestan, o los diputados traen información y ellos consideran que no es una información que es pertinente porque no la está dando el gobernador directamente a ellos, entonces estamos equivocados, me parece, en un planteo.